¿Qué tal gente? ¿Cómo va? Les habla Agustín Vicky y hoy les traemos una nueva sección acá en Lukuma a ver si les interesa, esto va a seguir pura y exclusivamente si a ustedes les copa y quieren que lo sigamos haciendo. Y bueno, obviamente si lo seguimos haciendo va a ser después de la pandemia o cuando por lo menos se vayan un poquito las restricciones que acá en el hemisferio sur ya llegó el otoño y bueno, se pudrió un poco la cosa. Pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de vinilos. La idea es hacer una especie de vlogs, pongámosle de vinilos yendo a comprar vinilos nosotros, todos los miembros de Lukuma en distintos lugares, en algún viajecito que hagamos algún dato que rescatemos por ahí, que incluso ustedes nos pueden pasar de algún lugar para ir a comprar vinilos particular, interesante, que no sea el que ya conozcamos todos o bueno, si alguna vez vamos a alguno así bien conocido que sea por alguna ocasión especial. Entonces, así como estuvimos haciendo la primera parte del stream mostrando nuestras colecciones y el jueves que viene va a ser la segunda en vivo por YouTube, vamos a darle para adelante con esta sección a ver si cala este tipo de contenido en Lukuma. Lo que les traigo hoy es un lugar, una tienda de antigüedades a la que fui el miércoles pasado en Bernal con dos queridos amigos y compré, tienen vinilos, siguen teniendo así que podrían ir vinilos a lo que es un dólar, o sea 150 pesos argentinos a abril de 2021 más o menos es un dólar así que es un precio bastante generoso para conseguir y si bien la oferta no es gigantesca hemos conseguido joyitas. Compré nueve, es más, uno no me lo cobraron así que básicamente pagué ocho y bueno, les voy a mostrar un poquito lo que tienen. El lugar se llama Antigüedades Fuera de Serie y está a dos cuadras de la estación de trenes de Bernal por lo cual es muy fácil de acceder. Acá en la visual les debería aparecer un mapita más o menos de cómo llegar. Bernal, zona sur del conurbano bonaerense. Entonces para los que sean de capital o de la plata no es un lugar imposible de acceder y los que somos zonas urbano, el tren roca funciona perfectamente. Justo ahora, como decía, durante abril no está permitida la circulación para este tipo de cosas pero bueno, para el futuro ya tienen el datito. Pero bueno, les muestro lo que conseguimos. Van a estar pasando fotos. Es una tienda que está en una galería, repito, muy cerca de la estación y compré un montón de cosas. En general, bueno, evidentemente vinilos usados, por supuesto, pero de todo tipo. Lo primero que les voy a mostrar, por supuesto, un poquito de folclore nacional que es lo que más se consigue en este tipo de lugares, pero cosas realmente maravillosas. Este es el primer disco que editó el folclorista, pianista Ariel Ramírez, Ungroso. Es un disco instrumental. Se editó primero este mismo álbum como folclore por Ariel Ramírez. Esta es la edición un poquito más vieja, folclore con Ariel Ramírez. Y la verdad que es un golazo. Lo estuve escuchando ya, ya los escuché todos, por eso tardé un poquito en hacer el video, pero los quería tener escuchados. Y es una maravilla. Todo instrumental. Él en el piano, por supuesto. Jaime Torres en el charango. Abel Figueroa en la guitarra. Mario Arnedo Gallo en el bombo. Y José Manuel Moreno en el zapateo. Nada, muy lindo folclore de acá. Este es un disco del 58. Si no me falló internet en la investigación. Y es una masa. O sea, muy buen vinilo y más para conseguirlo. Este precio y otro, que no tenía ideas de su existencia, pero por lo que me dijo mi padre cuando lo traje a casa, es un disco bastante grosso y en la escucha se nota, es Romance de la muerte de Juan Lavalle. Yo lo compré porque texto de Ernesto Sábato, que es uno de los más grandes escritores que tuvo la Argentina, y música de Eduardo Falú, que también hasta donde, por mis pocos conocimientos, folclore nacional yo ya sé que es un gran guitarrista. Entonces dije, bueno, un dólar, 150 pesos, viene para casa conmigo. Y me encontré con una obra increíble, monumental. Realmente me impactó mucho. Es una obra tipo Spoken World, que narra justamente la vida, más que nada la muerte, de este personaje de Juan Lavalle, que fue un militar argentino de... de la época pre-argentina, unitarios contra federales, digamos. Bueno, todo un quilombo historiográfico, que no me voy a meter ahora porque tampoco soy experto, pero la historia suya, más allá de cuestiones de lo que uno... Bueno, tampoco es lugar para posicionarse, no es algo que pasó hace mucho tiempo, pero es realmente impactante y es muy grosso. Aparece Mercedes Sosa en el disco. O sea, está muy bien escrito, está muy bien interpretado y tocado y compuesto. Y es muy lindo y tiene un gato, una chacarera, zamba, marcha, vidalita. Bueno, tenés tonado, un montón de estilos dentro de lo que es el folclore y la música de raíz nacional. Entonces, esto realmente... Yo diría que lo escuchen. Más que nada, si les interesa la música de raíz, lo tengan o no en vinilo, digamos. Creo que es una obra zarpada, realmente impactante. Tango, pegué unos vinilitos de tango, que me encantan estas ediciones. Esto es de Francisco Canaro, el quinteto Pirincho. Francisco Canaro, uno de los grandes directoros de orquesta del tango en el país, por lo menos de mis pocos conocimientos de tango. Y está muy lindo. Tango instrumental, una orquesta muy bien armada, todos tocando muy bien. Y nada, buen tango para escuchar. Y muy linda la edición. Esto es una serie de ediciones. Y tiene varios Francisco Canaro en este formato, con estas tapas. O sea, son fáciles de reconocer. Si están diguiando y ven estas tapas, son casi que me las juego, así que son sinónimo de buena calidad. Y también en tango, recordando a Juan de Dios Filiberto. Juan de Dios Filiberto fue un compositor de tango argentino muy grosso, pero también muy temprano. Entonces no llegó a grabar demasiado. Entonces encontrar un LP de buena calidad con su música está muy bueno. Es un lado A de su orquesta, dirigida por él, remasterizado en el año 64, por lo que dice acá. Y el lado B es otros grandes directores de orquesta, como Aníbal Troilo, ni más ni menos, José Basso, Mariano Morez, y el mismo Francisco Canaro, que les mostraba recién, tocando sus canciones a modo de homenaje. Entonces realmente tener, en una calidad de sonido digna, música de un maestro como fue este hombre, está realmente genial. Y nada, por el precio... Y ya yéndonos para Brasil, esto vi la tapa, dije esto, no puedo no llevármelo, un poquito de bossa nova, medio, la era medio psicodélica, cantado en inglés, está muy lindo, Sergio Méndez y Brasil 66, con Crystal Illusions, está traducido como Ilusiones de Cristal, es una edición argentina, y es muy lindo disco, tiene un par de temas preciosos, y nada, está muy bueno, obvio que quiero tener cosas brasileiras en mi colección, entonces esta es tremenda adquisición. Esto, esto es, yo no lo podía creer cuando vi esto, porque poco ya se ha editado en Argentina, y nada, Stan Getz en el Café Agogo, presentando a Struth Gilberto, y en la banda encima está Gary Barton, Jen Cherico, y Joe Hunt, que no los conozco, pero ya con Gary Barton me bastó, y me sobró, y ni hablar con Stan Getz, y nada, es muy lindo, Stan Getz es uno de esos grandes yaceros, muy conocidos además, por fijarse qué pasa en Brasil, y empezar a mezclar, entonces esto tiene que ver un poquito por ahí, y está muy lindo, muy lindo, y es hermoso, tiene una tapa así de verbo, una joya. Y los últimos dos me quedan, Gloria Gaynor con su primer disco, un disco muy temprano de la música disco, Never Can Say Goodbye, traducido como Nunca Puedo Decir Adiós, y nada, si bien no es un disco que me fascine, un álbum que me fascine, estoy investigando música de disco, y me viene bien tener ahí, voy a hacer un videito ahí, un rastreando escenas, falta, pero se está gestando, y me gusta tener algo, de por acá, no es lo único que tengo, pero bueno, es otra adquisición para eso. Y lo último que cuando lo encontré, no lo podía creer, es el Isaac Hayes, que para mí es un músico increíble, con Juicy Fruit, no será su mejor disco, claramente, no está a la altura de los grandes clásicos, pero nada, tener algo de Isaac Hayes, a mí me hace inmensamente feliz, no tenía la menor idea, que había editado algo en Argentina, es de su etapa más disco, medio más comercialucha, no tan soul pasional, e increíble, como a principios de los 70, pero igual es Isaac Hayes, y tiene arreglos tremendos en los temas, tiene unas cosas bárbaras, nada, para mí una cosa increíble, mirá lo que es esta etapa, tipo hermoso, Isaac Hayes, o sea que, realmente, si hubiese ido a buscar nada más que samples, incluso ya quedaron bastantes cosas, no es que me pude llevar todo lo que había, si alguien va a buscar samples ahí, va a encontrar a lo perro, y si alguien va a buscar discos para escuchar, como escucha cualquiera, también, la verdad que un golazo, así que, bueno, eso ha sido toda la experiencia, les puedo contar que, más allá de eso, se respetan perfectamente los protocolos, incluso estuvimos viendo los vinilos al aire libre, ya debería haber aparecido en el video un par de fotitos, así que está lindo, es lindo el lugar, Bernal es re lindo pueblito ahí, municipio de Quilmes, la zona más linda de Quilmes para mi gusto, y bueno, comenten acá, si les copa esta idea de sección, qué cosas cambiarían, evidentemente si estoy probando, a ver qué les copa, qué les gustaría sumar, restar, etcétera, y, o si les parece que no va, pongan que les parece que no va, sean sinceros, tipo, esto, lo hacemos para generar más contenido, yo voy a seguir comprando vinilos, aunque no haga videos, o aunque haga videos, así que no me cambia tanto la vida, pero bueno gente, gracias por ver hasta acá, los que lo vieron, y, estamos en contacto.